Niños y padres de familia de Izabal y Altavera Paz convivieron con personal de Dipanda de la Policía Nacional Civil en cumplimiento del Plan 36-2022, llevando a solidaridad, paz y alegría. El personal entregó juguetes generando alegría a la niñez y padres de familia de Altavera Paz. Asimismo, en Izabal, la actividad fue realizada por el personal de la Subdirección de Prevención del Delito de Puerto Barrios, donde realizaron diversas dinámicas y juegos para los menores. Diario de Centroamérica, a las buenas noticias, también se cuenta.